Imagina comprar un teléfono y que más de la mitad del espacio esté ocupado con aplicaciones que no pediste. Pero lo que es peor, no tienes ni el derecho ni el poder para quitarlo. Siguiendo con la línea de televisores, y en mi afán por ver un modelo interesante en la gama media, me topé con este televisor. Honestamente quiero confesar que me gustó porque tenía los puertos AV y audiovideo, pues lo que buscaba inicialmente era conectar mi Super Nintendo. Sobre lo malo que resultó, ahora te lo cuento. Este es un secreto a voces. La marca es Heisens, procedente de China. Yo tenía la creencia de que eran televisores guerreros. Ustedes saben, de esos que funcionan en cualquier condición e incluso hasta 24 a 7. No sé, esa impresión me dio hace muchos años y al menos quise comprar uno. Esos bastardos me mintieron. Y aunque sus precios son económicos, les pido por favor no se dejen llevar por ellos. Es muy tentador como para cargarte con el dolor de cabeza que te viene después. Si ves reviews, ten cuidado porque a ellos les prestan el televisor un rato para vanagloriarlo y después los devuelven. Hice la comparación del Xiaomi 4K versus el Hisense. En calidad, precio, tamaño, velocidades de procesador. Y si quieres que lo suba, déjalo en los comentarios. Bueno, su sistema operativo se llama Vida y oh, por presa. Lo primero que recibimos es una actualización de software y ahí empieza la pesadilla. Al finalizar la dicha actualización, nos encontramos con una parrilla de aplicaciones conocidas y otras que no conozco. En fin, así como en el teléfono, el operador instala su típica app y algunas sugeridas. Aquí lo hicieron por 20. Por más que le busqué el área de apps, no las encontré. Le pico a la app para desinstalarla y no puedo. Entonces, recurrí a YouTube y me di con la triste sorpresa de que todos padecen del mismo problema. Sí, así es. No podrás desinstalar ninguna de las aplicaciones que están en el televisor, así que tendrás que aprender a convivir en medio de toda esa maleza y rareza de aplicaciones. Eso sí, amablemente, te permiten elegir el orden de los íconos. Yo uso Dimodori, por lo tanto no necesito detener todas estas plataformas instaladas. Me hubiese encantado el sistema limpio que te da los Sonys en sus Android TV. Te sugieren sus aplicaciones, pero tú puedes quitarlas si deseas. O el ligeramente intrusivo Android TV de Xiaomi, que me incomoda ligeramente con su personalización. Que a fuerza quieren que uses, pero al final puedes salirte de él. Claro, que quien se lleva la copa por orden, limpieza y pulpitud son los TV Box de NVIDIA. Si quieres que te muestre un así me fue del NVIDIA Shio, déjalo en los comentarios. Bueno, siguiendo con la línea, déjame decirte que en este punto de la historia nada más queda resignarse. Lo que me parece sorprendente, hoy 2024, es tener que soportar cosas innecesarias si ya pagaste por el aparato. Un atropello que seguro estás aceptando cuando marcas los cheques antes de iniciar el TV por primera vez. Y que la única forma de que lo corrijan va a ser no comprando más sus televisores. Puntos buenos. No todo puede ser malo para el televisor. Desde que lo enciendes, tienes la sensación de fluidez. Definitivamente, su sistema operativo aún no está tan pulido. Pero lo mueve el SOC MT9602 de Mediatek. Exacto. El mismo procesador ARM Cortex A53 que usa un Sony 4K tope de gama. ¿Deseas ver mi review sobre el televisor más caro de Sony en 4K? Te dejo el link en la descripción del video. Bueno, este procesador está bien para televisores de gamas medias. Y aunque sus prestaciones son para un panel 4K HDR por tener 4 núcleos y 2 GB de RAM, nuestros amigos de Hisense decidieron no arriesgarse y ponerle solo un Full HD. Entonces, por defecto, algo que encontrarás en este televisor es lo robusto que puede lucir para navegar entre las apps. Y aunque su tienda de aplicaciones es ilimitada, esto no me impidió reproducir video fluido de Dimodori en su navegador sin problemas. Solución. Compra un TV Box y te olvidas de todo el desorden. Si quieres un Así Me Fue con los 3 mejores TV Box que he probado y los que puedo recomendarte, y de igual forma, en la descripción te dejo el video. Ahora el plato fuerte. ¿Por qué ocurre todo esto? Para entrar en contexto, hablemos un poco de historia. ¿Alguna vez te diste cuenta que al comprar un teléfono, venían preinstaladas algunas aplicaciones que no descargaste? Este término se llama Bloodware, que quiere decir software basura o de relleno, o bueno, simplemente negocio. Las firmas y marcas, mediante millonarios convenios, le pagan al operador del teléfono para que en su capa de personalización, o sea, un Android ligeramente modificado, vengan preinstaladas sus aplicaciones. Algunas podrás quitar, otras de plano no, tales como las aplicaciones del mismo operador o Facebook. Y bueno, esto nunca me quejé porque al final lo uso. Pero espera, aún hay más. Estas operadoras, a su vez, mediante un convenio millonario, le pagan a Android, o sea, a Google, para que permitan la personalización de su sistema operativo. Y ahí es que puedas utilizar aplicaciones gratis sin pagar nada por ellas. La gran y universal publicidad. Estoy feliz y enojado. El mismo modo Super Andy ocurre en los televisores, pero esta vez con aplicaciones de streaming. No creerás que los botones físicos de Netflix, Prime o YouTube estaban ahí en tu control solamente para facilitarte la vida. O sea. Y aunque el control pierda su estética por botones que no pedimos, lo trágico es que no te permitan tener el derecho de decidir cómo personalizar tu área personal. Lástima por Hisense. Y bueno, te digo que al menos yo me compré un televisor de 43 pulgadas. El modelo en cuestión es el 43A4H, por si te encuentras con uno. Pero más triste por los que tenían sus televisores de 55, 65 y 4K. La nota que les debió haber costado para llevarse la sorpresa de que no podían personalizar. Por lo demás, Hisense es una marca que inspira una gama media tirando para la baja. Y una vez más, algún TV Box con Android TV podría resolver el problema. A menos que realmente no te interese mucho tener aplicaciones de más. Y bueno, este fue el Así Me Fue con un televisor Hisense con su sistema operativo bandera Vida. Si deseas añadir un dato más, déjalo en los comentarios. Si deseas ver otro Así Me Fue de algún otro electrónico en particular, síguenos aquí y en las demás plataformas para ver más contenido que podría ayudarte a elegir antes de realizar tu compra. ¡Nos vemos!